Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy no os traigo un vídeo de magic hoy os traigo un vídeo promocional de una página web que os recomiendo encarecidamente de minijuegos gratuitos en navegador web y la web es place.org es una web que contiene más de 150 juegos aunque están añadiendo y actualizando juegos constantemente con grandes juegos de franquicias muy conocidas y en este vídeo os voy a mostrar algunos de los mejores momentos que tuvimos el otro día jugándolo en directo ya digo place.org es una web recomendada estaría genial que os pasaseis por él por la página hechas unas partidas ya digo es completamente gratuita no tiene ni publicidad siquiera tiene multitud de juegos de todo tipo para mi gusto los juegos de puzzle son de lo mejor que he visto luego también están bastante bien los de plataformas los de acción rpg la verdad es que hay un montón de variedad podéis elegir donde queráis y bueno invitados estáis a pasaros por place.org jugar los juegos un poquito ya digo y decid que vais de mi parte aunque no sirve de nada pero que vais de mi parte entre comillas lo digo de broma yo creo que os va a gustar ya digo es contenido promocional del canal así que ya sabéis que además de apoyar a place.org me estáis apoyando a mí y a magiblogtk así que nada espero que el vídeo nos guste mucho así que a ver las partidas soy malísimo en el pacman vale ya os aviso a los otros son gatos yo soy una ratita y me persiguen los gatos soy malísimo en el pacman llevo jugando al pacman desde los 80 ya sabéis por cierto por cierto si no habéis jugado nunca un pacman cuando pillas esto lo puedo volver a comer o que no son simplemente que están muertos cuando coméis un quesito grande te vuelves como inmune y no solamente que pero que hitbox es esta pero pensaba que no me tocaban siempre juego a tetris siempre juego a juntar 4 se me da bastante bien el tetris era bueno yo en el tetris estamos ahí estamos está controlado agarra va despacio así es fácil creo que con esta a esta velocidad podría estar horas jugando sin parar como que game over no me ha dado tiempo a mover la pieza madre mía que desastre buenos trasero muchísimas gracias 13 meses una stream sorpresa de tetris interesante y encima he perdido que manco que manco soy lo matas estos son fáciles luego lógicamente el juego se va complicando este es otro juego de estos que podría estar horas horas y horas jugándolo para ir avanzando niveles el aro el aro que acabo de coger del suelo te da más ataque ahora tengo dos de ataque cada golpe son dos pum lo hemos bajado a uno pum muerto y este igual ahora tenemos dos de ataque me pareció súper original la forma de ir consiguiendo ítems y ir mejorando tus estadísticas pues como un juego de rol pero puzzle está guay es un puzzle de rol bastante bastante conseguido o sea que a este a este enemigo verde lo matamos de un golpe porque tenemos tres de ataque y cogemos la poti ahí está vale bien y ahora los mocos azules un golpe si nos dan el primero ahí está y en el segundo lo matamos y lo mismo con este este juego ya digo creo que es una pasada no sé si conocéis algún juego similar a este yo no había visto nunca un juego como este realmente y me está me está encantando red potion blue potion ha cuidado la poción azul no la cojamos menos uno de vida el anillo el la seta roja que da menos uno cuidado no cojamos nunca ni la poción azul ni la seta roja el anillo con corona más una de armadura y la seta morada tampoco para las setas son malas y la poción azul también y la estrella te da más 99 de ataque sí 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 que hay un glosario este juego está guay deberíamos poner comentarios o sea uf si se pueden comentar a qué chulo muy recomendada la página sinceramente son juegos muy sencillos pero para pasar un ratillo de navegador web sin instalación y sin nada están bien lo digo sinceramente o sea este juego me encanta me parece que es el mejor de todos los que he visto que he visto bastantes me da la sensación de que es el mejor y estaría horas jugándolo pero quiero quiero ver otros juegos así que vamos a vamos a ir para atrás no a se puede jugar a dobles mira yo controlo el azul y con el verde se controla con estos otros controles vale con w a s d controlas el tanque verde y con los cursores normales del teclado controlas el tanque azul ahora ya ahora ya vamos en serio tranquilos nivel 1 vamos a ello ahora ya sí vamos a jugar la pantalla si disparas a se puede atravesar los bosques si disparas contra los muros se rompen y los enemigos los tanques enemigos también puedes digamos contrarrestar su disparo vale es como un escudo de misiles me han destruido pero si que me rompen de un toque que injusto o sea me han tocado me han dado un disparo es muy difícil es muy difícil madre mía de un solo disparo nosotros nos matan vale con los disparos tuyos anulas los disparos de los rivales y siguen saliendo enemigos no paran de salir no uff muy difícil eh me he pasado un nivel nos hemos pasado un nivel madre mía que malo soy creo que no debería romper todos los muros úsalos para protegerte dice wishmaster ya hombre claro lógicamente vamos a jugar una partida más vamos al nivel 2 veamos que si son juegos gratuitos en navegador eso sí vale la primera de calentamiento hey volk muy buenas que tal bienvenido como estamos que tenía tenía hoy un contenido promocional de plays.org juego recomendado bueno página recomendada de minijuegos en navegador web pero bueno que malo soy pero que está pasando al breakout sí que podría estar horas jugando a este he llegado a jugar en recreativa en recreativa física con rueda cuando yo era pequeñito a lo mejor tendría yo 4 o 5 años pues eso en el año 86 o 87 he llegado a jugar a este juego en la recreativa original con la ruedita no recuerdo dónde lo vi no recuerdo dónde era se maneja con el ratón vas moviendo el ratón y con el clic disparas la bolita por ejemplo a esto sí que podría estar horas me acuerdo que en mi amstrad cpc 6128 en basic programé una vez un breakout pero no lo programé yo inventándolo desde cero y tal no en las antiguas revistas cuando hace muchísimo tiempo cuando era muy difícil conseguir juegos o eran caros bueno como lo queréis ver el caso es que a las revistas las revistas de videojuegos o de peces bueno de ordenadores de aquella época de los amstrad o de los spectrum que se programaban en basic te venían los juegos pero no en un disco no en un disco sino que te venían texto en la revista mil líneas de texto o dos mil líneas de código que tú tecleabas el código lo copiabas de la revista lo ibas tecleando porque en aquella época no había en internet ni nada tecleabas el código en tu ordenador en basic y lo ejecutabas oye está muy bien hecho este space invaders está bastante bastante bien hecho ah mira estos requieren dos disparos para matarlos los que son moraditos está bastante bien este space invaders hay algunos remakes que se hacen de juegos clásicos soy malísimo soy malísimo pero manquísimo menos mal que conseguir la vida esa es relativamente sencillo vale vale dos niveles nos hemos hecho ya y el de arriba cuantos disparos necesita tres ya verás si el extraterrestre de arriba necesita tres disparos ah tiene doble salto vale vale es una especie de mario es un juego de plataformas pero con doble salto vale vale va con los cursores se controla todo con los cursores y si salto encima los mato? si vale es un juego de plataformas yo decir que esto está inspirado en mario es un juego de plataformas punto está bastante guay el tema del doble salto y es bastante tiene buena jugabilidad pero el juego está guay muere sabéis que esto ya existía un juego parecido a este en Atari a lo mejor alguien los viejos del lugar a lo mejor lo conocéis es el Outlaw ¿os suena el Outlaw? ¿se puede pausar? os lo voy a mostrar Atari me ha recordado mucho al Atari Outlaw este a este juego jugué este juego jugué había muchos niveles ¿vale? aquí ves el cactus el cactus que está quieto pero el cactus luego subía bajaba salía en carromatos bueno ya os podéis imaginar como eran los carromatos o sea esta es la portada lo tengo tengo el original lo tengo el original el Outlaw original su cajita y su jueguecito del Outlaw original pues es del mismo estilo ya digo que luego había diferentes era un poco como esto el rival es muy malo ¿no? lo ha matado si está aquí media hora sin jugar y muere no pasa nada hay cientos este era guay que hubiese un Frogger el Frogger se llama ¿no? no Frog se llama Frogger Frogger Hazas y Hansa efectivamente Frogger que en Atari yo también lo tenía de hecho había varias versiones había había una versión que en lugar de con una rana era con un conejito creo o algo así anda ¿y esto? Duck Shooter el clásico de la NES de pistola que era el Duck Hunt vale ese es exactamente igual hey reload hay que clicar para recargar el arma ah está bastante bien que la gracia del knockout del clásico knockout de la NES es que cada personaje el punch out efectivamente Hazas y Hanzo salió para Super NES bueno pero el original que jugué miles de horas era de NES y y ese clásico de NES que jugué miles de horas la gracia es que cada personaje era de un país distinto pues el había un luchador japonés uno ruso un español un había de todas las partes era muy gracioso ¿no? Hazas y Hanzo dice hola Laura ha tenido que entrarse perfil vale vamos a jugar el punch out knock out perdón vale left right defend y con la barra espaciadora golpeamos vamos a por ello ¿no? uuuh ven aquí que te voy a crujir si no lo hemos tocado todavía es muy difícil no lo hemos tocado todavía al rival ven aquí es que él se aleja y nosotros no podemos alejarnos nos damos ah le hemos dado un golpe oye pero no lo ha bajado casi nada la vida oh a ver la mejor de esta página sin duda lo que más me está gustando me está pareciendo buenísimo los juegos tipo puzzle este puzzle no lo había visto nunca me parece buenísimo este puzzle vale y este está durmiendo y este uff pues muy complicado de jugar o sea muy complicado de ahora vais dos vale y que somos dos y que claro el problema es que para que siga bajando o sea hacia arriba no va vale hacia arriba el pobre no puede solo puede hacia abajo se van ayudando creo pero a ver dónde está la dificultad si pueden ir por la parte de abajo por el suelo va a ser dando más compañeros ah no es un punk es un punk vale pensé bueno chavales se acabó magic ya en este canal tenemos ya no vamos a jugar más a magic así que os invito a que os paséis por la web y os robéis los juegos me gustaría mucho que cuando la empresa se ponga en contacto conmigo me diga oye tal el día que estuviste streameando plays.org se notó muchísimo la subida de espectadores bueno de usuarios de la página eso sería brutal vamos está muy chulo no eso no me ha dado eres como sonic pero bailando te dedicas a coger monedas vale vale es lo que tiene chulo la música y el diseño los muñecos y tal pero vamos es un juego lol no es un bomberman ya he muerto es un bomberman no sabéis la cantidad de miles de horas que he dedicado al bomberman en mi vida ¿y esto es una escalera? no es un bomberman wow como me he viciado yo al bomberman madre mía ahí están las escaleras vale si tienes que encontrar la llave y entonces puedes coger las escaleras al siguiente nivel vale perfecto bueno ya os digo que os pasa te pones el traje de demonio ¿qué ocurre cuando te pones el traje de demonio? ah te mueves más rápido por cierto nos movemos más rápido que te pones el traje de demonio no no Gracias por ver el video.